Bueno, pues como comenta Lázaro, nos tenemos mucha confianza y pues Lázaro ya fue gobernador, fue diputado, senador y ha ocupado distintos espacios en la política internacional también. Entonces me va a ayudar al seguimiento de los proyectos estratégicos y al mismo tiempo ayudar también pues hablando con muchos sectores en México, en otros lugares del mundo, que a lo mejor no pueda atender de manera directa como presidenta, pero que Lázaro puede atender con toda la confianza. ¿Y por qué no se hicieron los nombramientos? Pues porque...